Hoy pude conocer toda la verdad que respira dentro de tu voz y tu calor Casi me caí, pero no me fui No me fui porque este es nuestro lugar para vivir Hay, hay algo de ti Que, que me hace volar Que me hace cantar Que me hace sentir especial Hoy puedo respirar Mejor que anteayer Decir que la vida es fácil Si la quieres conquistar Ven, déjame creer Una vez al mes Que esto es para siempre Que no vas a enloquecer Hay, hay algo de ti Que, que me hace volar Que me hace cantar Que, que me hace sentir especial Hay, hay algo de ti Que, que me hace volar Que me hace vibrar Que, que me hace sentir especial Memorandum Memorandum Tú, tú, tú me haces aullar Me haces delirar De pura emoción Tú, tú me haces saltar Me haces estallar Cuando estás tú Amorando Me haces al es Que, que me hace sentir especial Gracias por ver el video.